Estamos observando a Carlos Pepe, está jugando por los octavos de final de Wimbledon de octava categoría, estamos en la sede de Banco de Nación, su rival es Gonzalo Zabaleta, están jugando en el primer set. ¡Suscríbete al canal! ¡Saca Pepe, 40-15! Buena pelota de Zabaleta, que provoca ese error en el revés de Carlitos Pepe, así que ahora el tanteador, 40-30. Larga pelota de Zabaleta, es game para Pepe, informó para Circuito Tenis, Felipe Bernabéi. ¡Suscríbete al canal!